Música Esto nos gusta que venga la autoridad del alcalde para que vean las necesidades que tenemos nosotros acá en el sector rural porque aquí nosotros son pocas las autoridades que vienen Muy contentos con esto y ojalá Dios quiera que tengamos buena suerte Cuesta para que salgan las cosas, entonces de a poquito vamos a ir avanzando y esperemos que todo salga bien y si sale la primera parte, vendrá la segunda Así que hay que tener paciencia nomás A futuro pensamos tener algo propio Y por el momento como es así, no podemos postular como para una galería un techo, una sede Esto lo explicó él acá Así que de todas maneras más adelante podemos conseguir algo y de eso se trata de seguir avanzando más adelante Música 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 Música